En el mundo siempre hay que comprender Encuentrarle todo cuando da la vez Que entonces vendrán cinco, también vendrán seis Y se ponen aquí mientras que una vez Esto se pone bueno, tú y yo adentro A todos los invito, porque algún paisito Esto se pone bueno, esto se pone caliente A todos los invito, porque algún paisito Esto se pone bueno, tú y yo adentro A todos los invito, porque algún paisito Esto se pone bueno, esto se pone caliente A todos los invito, porque algún paisito En el mundo siempre hay que comprender Encuentrarle todo cuando da la vez Que entonces vendrán cinco, también vendrán seis Y se ponen aquí mientras que una vez Entonces se pone bueno, tú y yo adentro A todos los invito, porque algún paisito Entonces se pone bueno, esto se pone bueno A todos los invito, porque algún paisito Entonces se pone bueno, tú y yo adentro A todos los invito, porque algún paisito Entonces se pone bueno, esto se pone caliente A todos los invito, porque algún paisito ¿Dónde está?